Jorge Brito analiza la posibilidad de repatriarlo a fin de año Bienvenidos a un nuevo video del Crack Deportivo Noticias en donde repasamos la actualidad de Boca, de River y todo lo que ocurre en el mercado de pases Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y activá la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un video nuevo El mercado de pases de mitad de año para River se cerró Sin embargo el presidente Jorge Brito ya piensa en lo que podría ser el mercado de pases a fin de año luego de la Copa del Mundo Y teniendo en cuenta las dificultades que tuvo River sobre el lateral izquierdo tendrían la cabeza apuntado a un jugador compasado en la institución millonaria y que actualmente se encuentra en el fútbol europeo para retornar al millonario Se trata del uruguayo Marcelo Saracci que se encuentra en el Levante que fue fichado en febrero del 2022 y que en junio último el conjunto español perdió la categoría Sin embargo de los 13 partidos posibles que tuvo el Levante en el semestre Marcelo Saracci solo pudo jugar apenas 4 Los primeros 3 se los perdió teniendo en cuenta que venía de recuperarse de una lesión en la rodilla Es cierto que el presente futbolístico de Saracci no es el mejor pero teniendo en cuenta que busca relanzar su carrera tendría la posibilidad de volver a River Actualmente tiene contrato vigente hasta junio del 2024 y con la posibilidad de extenderlo por 3 más Si te gustó el video dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver nuevamente a Marcelo Saracci con la camiseta de River